Innovation Records presenta El grupo que vino a innovar la música típica Innovanda Para contrataciones 929-330-2244 Innovanda Disponible en todas las redes sociales Innovanda Oficial Y el martín Alonso Yo con mi merengue Es que yo me vuelvo rojo Yo con mi merengue Es que yo me vuelvo rojo ¿De verdad? Y si es duro al monte Ay que me siento prendido Y si es duro al monte Ay que me siento prendido Y así me grabaron Ay el merengue mío Y así me grabaron Ay el merengue mío ¿De verdad? Para los cursos Sí Flavio Y este mago está Vuelvo para bailar Vuelvo para gozar Vuelvo para bailar ¡Alega! ¡Viene bajando! Y acordeo grita Guazo Acordeo Ay guazo ¡Ey! 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 Y si tú lo montes, ay que la quiero y la quiero Y si tú lo montes, ay que la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo ¿Verdad? Oye, me lo paga ¡A esta vida! Nos fuimos con la cordillita Y yo, ¡vamos ya! ¡Operito para los típicos!